Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, les habla su amigo el jefecito Hull El dia de hoy vamos a jugar a Fireworks Mania, un videojuego que se trata de explotar diferente pirotecnia Lo cual se me hace muy entretenido, vamos a ir probando una por una, nos vamos a convertir en unos piromaniaticos expertos A ver amigos vamos a poner puro explosivo mamalón mamastric, puro explosivo que explote chingón no? Pues si no, pues si no, era puro comodo 3000, para que no sea lo mismo y no nos aburramos de estar viendo las mismas explosiones Este se ve mamalón, a ver vamos a explotar este solito, vamos a ver que es lo que hace, se va a ir a una carita así feliz Como de que, oh me van a explotar que chido, que bruto que bárbaro, mira como sale, boom vamonos, asoputa maya Vamos a unirlos todos, para que vayan explotando así, uno por uno Y no haya tanto problema de andarlo ahí, encendiendo la mecha uno por uno Vámonos todos, ay wey, ay wey Ay, ay la cagué La cagué, se desviaron Puta mala madre No manches, me la cagué hermano, se desviaron y casi queman las casas que estaban ahí alrededor Así que tengan cuidado con los, con la pirotecnia, con los explosivos porque pueden andar quemando casas así como yo Me valió madres y casi quemo todo el barrio Amiguitos acabo de encontrar esta gasolinera y bueno dije, pues vamos a ver que es lo que hay, no? Y bueno, se me ocurrió la grandísima idea, la grandísima idea de explotar pirotecnia aquí Porque pues, no sé, estaría chingón, no? Eh, será que si pones un explosivo cerca de una gasolinera, la gasolinera explota Aquí vamos a resolver ese enigma del universo Vamos a comenzar con este porque supongo que es de los, de los que casi no, no suenan, no? De los que no explotan muy duro Son como las chispitas, no? Esta es como una chispita yo creo Vamos a poner una aquí y una acá Y después la vamos a unir para que exploten en conjunto Y vamos a ver cuál es la reacción, no? Si es que explota la gasolinera o no No creo que explote la, la gasol... No, chinguazo Cerca de un auto no creo que pase, eh, pues gran cosa Miren, aquí voy a poner este cacahuatito Entonces no creo que sea la gran mamada Ahí está, a ver, vamos a ver qué hace Ay, fue la chingada Aquí adentro así como que, oiga señor, me da chance de tronar unos puentes aquí Unos explosivos así pequeñitos nomás O sea, no, no es tanto pedo No hay problema, usted explota ahí lo que quiera Pero nomás me barre después de que termine, eh Nomás me barre, claro señor, claro Bueno, como sobrevivió pues la tienda del don, del don Benítez este Vamos a ponerle buenos explosivos, no? Vamos a ponerle como dos, tres mil Usted me dijo que yo podía poner lo que yo quiera Y a mí me vale madre, mire A mí me vale madre Va a valer culo su tienda Va a valer culo Y aquí para que vuelva a reconstruir va a ser un pedo Usted va a ser un damnificado aquí Yo creo que ya con eso, ahí está ya Vamos a prender todo Y a tomar por culo, eh A tomar por culo A su chingua su madre Chingua su madre la tienda de don Benito Juárez No mames, se está quemando Se está quemando, llámenle a los bomberos Llámenle a los bomberos Se quema el negocio de don Benito Juárez No mames Valió culo No quería hacer eso don Benito Pues bueno, como valió madres la tienda de don Benito Juárez Pues vamos a buscar otro lugar Miren, estoy aquí en un lugar donde está cerrado Porque no pagaron pues los impuestos Y el gobierno los clausuró Creo que era una juguetería O alguna pendejada así Como les digo banda, a mí me vale chorizo Me vale chorizo, salsa verde, salsa barbecue Porque aquí vamos a explotar todo Ya estoy harto, ya estoy harto banda Ya estoy harto No hombre, sí, ¿qué les dije? No creo que haya pedo aquí No creo que haya problema Amigos, ¿ustedes creen que si ponen unos explosivos Donde hay gas ¿Creen que vaya a explotar los tanques de gas? No, yo no creo No pues, hagan de cuenta que soy un niño Estoy jugando aquí con pirotecnia Y digo Ah, mira, aquí hay un cohetito Ay, lo voy a explotar aquí Arriba de esta mesa Es una mesa, ¿verdad? Sí, es una mesa ¿Es una mesa? Ah, sí, está chida la mesita Está chidita la mesita A ver, ¿qué pasa si enciendo aquí un cohetito? No creo que pase nada Ay, amá Amá Amá, se quemó todo Se quemó todo Amá Hijo de la chingada Ya quemó todo Vale, verga